hola muy buenas a todos bienvenidos nuevo episodio de ground dead hoy va a ser un poquito especial y por qué digo esto pues porque bueno a ver cómo se explico me ha dado por actualizar la versión vale yo estaba jugando a la 1.0 en plan fiel en plan pues no sé como si fuese la versión vanilla la que estaba jugando todo el mundo o por lo menos la que jugó todo el mundo y claro me dijeron no no pero es que han sacado parchecitos yo lo sabía pero no me había parado a investigar qué traían los parches y diréis joder tío pero si lleva desde diciembre ya lo sé vale entonces parche trae muchas cosas traen muchas mejoras en cuanto a calidad de juego una de ellas por ejemplo pues aquí si os acordáis el horno que dejamos puestos unos pegotes ahora se hacen los cuatro bueno en este caso los cinco se están haciendo a la vez flipa tío la cantidad de ahorro de tiempo supongo que la rueca tendrá un funcionamiento similar que se hará todo a la vez que más cosas notorias fijaos en el inventario tengo un montón de espacio más en el inventario chicos yo había visto por ahí algún vídeo por él tirado de gente que digo coño son debido de craftear una mochila más grande o algo para tener tanto hueco en el inventario pues no es simplemente la actualización así que muy bien por lo visto me han dicho también no lo he probado pero que las tirolinas funcionan a la inversa o sea con esta actualización no hubiésemos tenido que hacer la puta locura esa de hacer dos tirolinas y nos habíamos ahorrado un montón de tiempo en fin o sea me deprime me deprime por un lado me gusta porque haber estado jugando hasta la versión bueno a ver la versión que más jugó la gente cuando estaba ahí el juego pues más de moda y tal luego ya sacaron estos parches y yo creo que tanta mejora en la calidad de juego igual no está del todo bien no está del todo bien pero bueno en fin ya que estamos así pues vamos vamos a seguir así no entiendo muy bien que tengo tengo la coraza cochinilla las grabas de cochinilla todo lo tengo tocadísimo tampoco he hecho mucha historia pero bueno para reparar nos pide el pegamento para las reparaciones lo tenemos aquí creo usar el pegamento para reparaciones que ahora podemos hacer un montón con muchas cosas a ver realmente son cosas que cuesta obtenerlas porque ocho trozos de araña hostia cuesta obtenerlos pero las partes de la cochinilla la verdad es que te sale bastante bien aparte de mariquita 5 eso implica matar por lo menos con suerte 3 mariquitas así que vamos a sacar esto no sé yo repararía el casco la verdad me da miedo que se me rompa tío porque luego lo perdería sabéis vamos puede que haya un cambio porque es que eso sí que me suena por ahí de que ya los los ítems simplemente no se rompen sino que se dejan de usar o algo así no lo sé no lo sé con seguridad podríamos probar pues efectivamente no sé si tengo algo por aquí alguna armadura bueno el escudo lo puedo dejar dejar o dejarle morir o algo de eso pero bueno en el caso del pegamento nos lo vamos a llevar vale cuando esté un poquito más tocado pues lo utilizamos un poco el pegamento te reparará a tope es que fijaos hasta la maza o sea tengo un montón de cosas que yo creo que no estaban así de destrozadas repararnos nos pide ocho cristales de sal y es que la maza apenas la he usado o sea es no lo entiendo pero de todas maneras es con todo o sea la bahía está apenas lo usado está todo hecho como como una caca entonces claro yo no sé si esto lo han cambiado y ya te como que la vida es así y luego no sé me vamos a reparar esto vale te lo repara a tope el hacha de termitas molaría molaría repararla desde luego porque es mi arma principal como veis estoy reparando desde aquí y normalmente no me dejaba porque tengo los ítems ahí arriba pero es que también se ha aumentado la distancia a la que puedes obtener cosas del almacén así que eso pues está bien lo que pasa es que me hubiese ahorrado muchos disgustos bueno disgustos no pero tiempo sí así que nada con esto y un bizcocho nos vamos a ir a la misión principal a intentar obtener el mazo de nivel 3 y para eso necesitamos que fijaos puedo fabricar desde aquí tío desde aquí flipa la distancia en fin que nos vamos a llevo flechas por si acaso inventario flechukis llevo 17 flechas igual podríamos hacer flechas no lo del daño no daño sigue habiendo por caída vamos a hacernos unas flechukis no se cobran la ballesta al final voy la tengo bastante mejorada de hecho esto mira la puedo mejorar ya así que mira vamos a coger todo esto de botes poderosos creo que ya tengo uno si no me equivoco entonces la ballesta no vamos a poder meterle un level 6 a poderosos a mejorarla y esta de momento es pegote poderoso también bien la cosa va a cambiar es posible que cambie el diseño ahí está morada y aquí está como de otro color no bueno en fin qué vamos a hacer y es unos y es unos pero pero yo venía a hacer algo tío a las flechas las flechas vale entonces a distancia tenemos flechas de sal a ver necesitamos plumilla bueno para las flechas de pluma hecha muy elegante hecha con trocitos de pluma de cuervo y hebras de cuerda de seda pero flecha de pluma claro es tier 2 entiendo y estas flechas de pluma te hacen falta para fabricarte estas otras flechas que es como meterle la punta de algo yo voy a meter flechas normales flechas normales mira las flechas de gas por ejemplo glándula gaseosa de chinche hedionda esto será pues una flecha que emite gas todo alrededor alguna cosa así vamos a hacernos unas flechitas de estas normales vale no sé por qué no me deja ahora elaborar rápidamente el pincho de carne pelusa de ácaro por qué no me deja no lo entiendo para nada ahora como que se había metido ah vale me había metido vale nada tontadas mías vale vamos a elaborarnos unas poquitas 10 flechas otras 10 más y esto nos dice que necesitamos 5 flechas y glándula nos va a hacer vamos a hacer un montón de gas de estas es que me gusta eh las venenosas implica daño tóxico pues también también no vamos a hacernos un set de estos y otro de estos venga y otro más vamos a tope nos hemos convertido en el puto Robin Hood vamos a ordenar las flechas las tarjetitas las dejo por aquí aunque hay una que es que salvo que las hayan cambiado es que yo ya no me fío claro regeneración gradual transformación de alimentos esta es la mierda transformación de alimentos que es que al final se regenera pero los alimentos no te duran nada la tripita llena por así decirlo vale pues tenemos unas cuantas flechukis es que ahora con este con este inventario tío es que te cambia la tortilla mogollón con este inventario macho eso sí el puto martillo este que tenía yo aquí que se quedó bugueado ahí está bugueado también en fin 1 y 18 igual nos vamos y dormimos allí o aguantamos el tirón y comamos de comida tíos estaría bien vamos a ver la trampa vamos a ver si por aquí hay un gorgoji nos lo hacemos antes de irnos pues la trampa claro no funciona porque no hay porque no hay setutias aquí vamos a hacerlas aquí en algún momento se meten por aquí los gorgojis de hecho este ya va ya va al condumio pero bueno espera espera un momentito anda bonito es que me tengo que hacer carnaza hay que me la puedo hacer allí pero los gorgojos desde luego están más por aquí y no sé si también me dijeron algo de las pets o sea es posible que ahora las pets no se no se mueran a lo mejor o algo raro no sé me dijeron un montón de cosas y dije bueno pues voy a actualizar y claro me he quedado ya obsesionado con con los ligeros cambios lo que pasa es que no tengo pasta de esta de además tengo una la puedo llevar por si acaso intentamos tamear pulgón lo que pasa es que aquí si le vemos ahí está a ver equipar lo que pasa es que hay que ir muy despacito hasta verlo y con un con una solo no sé yo si lo vamos a poder no creo a ver ese puta por un momento he dicho espera que que triunfamos y todo vamos a darle un poquito de de oportunidad ahí que viene otra puta pues no no se lo he comido bueno ya probaremos más en fin nos vamos tío nos vamos que estamos aquí haciendo tiempo y tenemos que llegar tempranito a la zona de los bichejos estos y la comida se estaquea bueno no eso del por dos yo creo que ya estaba no sé si a lo mejor la barra de de ítems es un poco más pequeña no lo que lo que pasa es que esto esto sí que me lo han me lo han cambiado completamente vale vamos aquí esto fíjala en maza fíjala también y esto fíjala aquí vamos con esto claro bueno podemos probar la la tirolina esta a ver que hace ahora bueno eso de las tirolinas suben pues no sé cómo se hará a ver me lo han dicho pero no lo sé desde luego a mí no me está funcionando las tirolinas suben vamos en la nuestra mejor es que puedo ir marcha atrás no no lo sé no voy a tocar nada por si acaso caigo y la liamos es que me estoy viendo el escudo tío ahí súper tocado no sé no sé si si sufre daño si se romperá del todo o también ahora no se rompe es que los cambios la verdad he visto unos pocos pero no lo sé todos pero bueno ya solo por el inventario evidentemente te merece la pena actualizar otra cosa es que lo quieras hacer purista y aguantar como se jugaba antes o no opa vale ya estamos por aquí vamos a hacernos la comidita es posible que al matar el gorgojo con esto porque eso también lo escuché o algo de eso si lo matas con una con un arma que tenga poder picante ya te sale asado y si lo matas salado ya te lo es como si fiambre de gorgojo pillas directamente sabes bueno pues nada pero nos hemos pillado fiambre de gorgojo son las 3 y 38 evidentemente ya no vamos a dormir vamos a ver si podemos pegar un trago de aquí si 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 y nos vamos directamente pues a la zona donde están los escarabajos y nos vamos a crujir con ellos no sé si mira voy a poner el punto de respawn aquí en este chisme que tengo aquí bueno esto puedo reubicarlo si nos lo llevamos un poquito por aquí más lejos nos lo llevamos hasta prácticamente la grieta por ahí está la bici ahí están las crisálidas allá es que os imagináis también que las putas crisálidas ahora se resetean con con mayor facilidad que cuando estábamos en la 1.0 yo prefiero ni pensarlo vale vamos a poner aquí no no duermas tío que cagada colegas mucha cagada es que me voy a despertar a las 12 o sea ya he tirado tiró un montón de mañana tronco oh bar que mal venga vamos con todo eh vamos rapidito vamos a poner escarabajo directamente y a ver que cojones nos cuenta que os digo lo que nos va a contar es una somanta de hostias que vamos a flipar no me acuerdo exactamente que nos hace falta para la maza es un poquito lejos al final pero vale vamos a saltar aquí la vemos así la vemos así un poquito por aquí esta no la saltamos pasamos de ella completamente tengo sed tengo hambre aquí hay una cristalidad me la voy a llevar porque es que luego pasa lo que pasa y esto no lo llevamos también que los cuernos nos sirven para hacer piedrejillas vale y el bichejo tiene que estar por aquí en el piso de arriba vale entonces lo que vamos a hacer ahora es equiparnos la maza de sal mira me voy a comer eso antes de que es que claro casi se me muere bueno se me muere la comida esto claro es que tengo que beber también o sea cosas que pasan esto no bebía así no hombre gilipollas como se bebe hola ostras espérate que me he quitado la bolsillo rápido lt así seleccionar como veo tío 4 acción no así que yo bebía antes así con el bloqueo bueno pues nada no se beber soy gilipollas estupendo seleccionar sí el 4 vale es posible que no tenga agua la tengo por uno y no tengo agua joder que cagala claro no lo había pensado estaba yo ahí mirando el por uno y es que es que le falta lo de las gotitas de agua vale bueno pues pues muy bien no tenemos esto esto es para haber dormido tío bueno vamos a ver qué tal se da este es el el bicho bichu toma hostia así de calentón ven aquí uy que cabrón como tira pedro bueno maduro está cubriendo bastante yo creo que me debería haber dado más hostias ya la táctica esta de utilizar un hierbajo te fundirá con muchos orbitos esto uy mira vino vino que estoy más rico vale vale lo puedo hacer lo puedo hacer con calma yo creo que además espérate vamos a ver si es que esto está mal puesto tira esto las vendas hay que ponerlas aquí el 6 ponemos una vendita ya para que vaya subiendo no 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 te resete ese hijo puta que cabrón macho pelota vale a ver fundamental tío la armadura y el mazo de sal es que lo está haciendo mucho de puta madre chicos parte de escarabajo buey y mugre dura bueno pues nos lo hemos hecho y vamos a ver vamos a ver que hacía falta para el arma para el martillo level 3 mira nos hace falta cueros que tengo nos hace falta cuerno y nos hace falta 5 partes hemos sacado 3 así que vamos a por el otro aquí suele haber 2 yo he venido de ahí pero si hay una cosa enterrada aquí otra ahí hay un cofre que me dejé me dejé algo aquí creo ah que ya se coge pero claro como me cabe y esto es otro cofre bueno pues pues vamos a probar a sacarlo ya que se le veía el piquito trocito de caramelo de menta plumilla y hueso hueso sumergido un hueso aquí ah que es un cristal vale se ve un escarabajo ese puta madre si era el escarabajo hostia pues con los dos no si baja bien pero que no baje la otra a ver necesito la maza pensaba que la había perdido justo esto esto puede ser más trampa que la otra todavía bueno más o menos claro parte parte positiva de utilizar la maza también pues que estos hierbajos no te los cargas tío joder necesito beber algo regeneración gradual es que nada me va nada me va de beber por así decirlo uy stun loquísimo claro por si acaso cubríos porque fíjate esa hostia pago me ha puesto espera espera me tengo que esto cura ahora si que me tengo que curar bien y esto necesito curarme y otra hostia de esas me tumba antes he sido muy confiado porque las hostias no han sido muy bestias pero cuidado uff piro para el otro lado vale stun que guapo la maza grande vale parte de escarabajo mugre dura vamos a tener que farmear más pero claro estos dos es que no me acuerdo donde vi otro hay dos aquí que siempre están y y a saber colega esto al final es suerte en fin nos vamos a ir primero porque está medio anocheciendo el segundo porque me hace falta beber mira pues la maza esta también la pone espina mugre glándula vale no sé cada cuántos se resetearán estos bichos bueno estos evidentemente cada poco porque son muy pesados o hay muchos claro bueno si no se recupera la resistencia no no se recupera pues nada no tengo esta mina para nada ahora nada me voy me voy me voy me voy a la parte verde a por agua y no sé muy bien qué hacer porque claro los escarabajos no sé cuánto tardarán en resetearse así que lo que podemos hacer es dormir e irnos a donde las termitas que algo habrá por ahí ahí digo yo que algo habrá que hacer donde las termitas ¿eh no? hay un chip ahí o algo no ahora tenemos esto tenemos este chip de aquí pues vaya joder yo pensaba que matando esos dos escarabajos estaba muy convencido ¿eh? de que al final me iba a caer de todo es que no sé dónde puede haber más si no íbamos a por ellos pero lo tendría que lo tendría que buscar en plan localizaciones escarabajo voy porque la verdad no tengo ni idea he visto esos dos siempre bueno supongo como las arañas lobo supongo es que yo joder juraría que andando por aquí investigando por aquí di con un con otro escarabajo güey pero deben ser poquitos cuatro partes se me hace falta el cuerno esto no es el cuerno esto es un hueso bueno a ver son las 5 y 46 no podemos hacer mucho no tengo nada para cocinar a ver la prisa de venir para acá era por el tema del agua entonces hay que empezar a hacer la cuenta atrás de que si no pues iba a morir entonces plan o venimos por aquí investigar todo esto que puede ser que estuviera por aquí el escarabajo vamos por aquí no sabes que lo de las termitas yo supongo que están ahí las termitas y que algo habrá dentro de del del termitero por así decirlo pero claro es que tampoco tengo una misión que me diga que vaya allí entonces de cara a que en el futuro me digan ve allí pues prefiero que así y dejarlo para aquel entonces vale vamos a hacer una cosa muy sabia que es que ahora que tengo inventario vamos a llevarnos para hacernos un un refugio vale lo que se está haciendo en noche yo creo que eran dos ramitas siempre se me olvida lo del refugio pero bueno vamos a coger otra ramita por si acaso y ya así que vamos segurísimos uy cuántas larvas son muy pesadas tío y vamos a ir por esta parte las abejas al final tampoco me he enfrentado a ellas bastantes cosas que no no he hecho todavía no sé si es necesario porque a ver la abeja sí que es cierto que te puedes hacer la armadura de abeja vamos a intentarlo bueno pero así no hombre a ver yendo por aquí vamos a pegar cojo esto recoger eso es un escarabajo sí tío eso es un escarabajo hostia vamos a hacer el refugio aquí por el tema del respawn por todo realmente o sea ¿dónde está el puto refugio? aquí no me lo han cambiado de sitio vale fumba y fumba y pulsar a ver no te equivoques ahora fijar punto de aparición vale y ahora vamos a ponernos la maza otra vez y a ver qué tal se nos da el jo puta este está desde aquí pero no es que arriba seria hostia lo venga arriba Uy, no, esto no lo he aprovechado Bueno, a ver si me va Toma, ha superado el pedrólogo Joder, puta, tío Buen tirador eres tú, eh Vamos a ver si recuperamos ahí un poquito Vale, buena Es que antes mandé una hostia Que debió ser un crítico o algo de eso Hola Vale, stun Y opas Vamos, una más, Pit Uf, qué susto Mugre, nada, parte, tío Parte de escarabajo No me ha dado No me ha dado el puto cuerno Bueno, pues nada, seguir matando Pero bueno, ya sabemos que aquí hay también Así que vamos a ver si podemos usar Demasiado despierto, claro Es que no puedo dormir hasta las 12 Es que como la he cagado antes Bueno Pues nada, buscamos por aquí Esto es modo avatar, eh Todo esto Ya se situo No, esta es Esta es altajar No, se me va a costar más la mariguita esta, eh Vengo el casco Es que no sé si repararlo o no, tío Por probar eso de si se rompen o... Me da miedo, eh Está en rojo ya Me da mucho, mucho miedito Que se me rompa Es que si se me rompe es una putada, tío Por lo de los cueros osos de Crisalia ¿Qué es esto? Semillas ¡Hala! Una cosa nueva Semillas de hierro Bueno, a ver, que yo estaba yendo por aquí Bueno, vamos a cogerlas, ¿no? No sabemos muy bien para qué servirán No sabemos siquiera si son de la actualización o ya estaban Si nunca lo sabremos Y yo me quería dirigir allí A ese bonito, lujoso y apetitoso tubo ¡Ojo! ¡Ojo! Espera, espera, espera Espera que estamos descubriendo cosas, chicos ¡Mamasita! Nivel 3 No tenemos mazo de nivel 3 Ligo de la granja Bueno, pues vemos que tenemos que volver aquí Por aquí nada ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué? Ah vale el agua va la otra cosa de mármol supremo yo creo que por aquí se sale vale bueno no sé si llevará a más sitio pero es que meternos por aquí sin el no hostias, es que voy a full bueno, matando escarabajos bueys y una abaticosa nueva abaticosa descubierta e investigando en la nocturnidad con nocturnidad y alevosía vale cochinilla hostia muñeco, tío esto ya es zona estamos al límite al límite de los límites estamos dos tres tres ah, que esto es una larva y esta es otra hostia, se me están juntando muchos, eh vamos a correr uff mucha hormiga, tío mucho, mucha hormiga me pasa como cuando me mataron a la pulgui a la pulgui te agua venga, venga, que me ha salido joder un poquito más para atrás vale, ahora vamos ¿dónde estamos yendo? vale, aquí está el bicho y aquí pillé chicle hasta aquí llegué pero estamos yendo mal y aquí tiene que haber un laboratorio que vamos ¡hombre! me cago en la puta a ver, me viene bien pero el susto también, eh el susto me lo llevo eh vamos a consumir esto vamos a buscar un sitio grande donde cobijarnos de las hostias necesito necesito algo necesito por aquí, a ver y cuidado con esta eh cuidado con esta sobre todo que me puede hacer más daño que el escarabajo que hostia que asco lo que ha hecho aquí que se pega con ella tío pégate, pégate quítale vida cuidado que este es un bucle aquí no me gusta nada cuidado que ahí hay algo vamos a tomarnos uno de estos vamos a tomarnos no sé qué tenéis lo mismo venga ataca haz lo que tengas que hacer ya nos cubrimos bueno cuando está corriendo mejor no pones aunque parezca que está bugueado ahí que está trabado mejor que no venga ahora de culo oh ese es un maravilloso las otras tres no no tenemos no tenemos no tenemos está la hormiguita eso no la hormiguita les está haciendo daño ahora no no nos metemos no nos metemos no nos metemos y vale aguantamos posición expertos matadores mugre y parte de escarabajo todavía no me tira el puto cuerno el cabrón pues pues sí amigos por aquí hay más escarabajos pero llevo cuatro y no ha sonado la flauta del puto cuerno vamos a consumir mierdas de estas ahí está llenando la tripota bien y vamos al mapa vale tenemos que darnos la vuelta o sea realmente es para allá uy y yo guay muñeco ah son varios mira muñecos de estos de de los de antes de plasticucho bueno realmente de los de Toy Story a ver que quiero pillar esa gota de puta vale si me llevan las gotas para abajo me lo preocupa bueno está ahí creo vale vamos a pillarla para luego no andar conmóvidas recoger vale y por aquí se me había iluminado vale entonces esto está aquí será recto para allá vamos a probar a ver y aquí se quita y aquí se tiene que poner entonces o no debieron hay una ciencia ahí arriba se va a lo largo de de una mega hoja parece a ver no puedo subir joder macho que manco tío necesito necesito situarme porque el cabrón no creáis que salta o sea no aquí no 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 es lo suyo estorba pit pues corta eres un ninja estación de campo la he descubierto dónde está ah pues está ahí abajo por aquí no no ahora sí ahora sí aquí al lado del tío del bazooka y supuestamente supuestamente está aquí arriba en las setas o por ahí creo ahí vale a ver tenemos chuches o algo por aquí no tenemos una puta mierda bueno vamos a analizar esto analizar hostia chicle me da para analizar ataduras de buey negro arnés pegamento de reparaciones ballesta escarabajo de buey negro hay un montón de cosas trocito de chicle pues esto ya lo había analizado partencías subimos no pero con esto sí que subió hueso sumergido en principio los huesos sumergidos ya los tenía también no sé o a lo mejor no nos llegué a analizar porque me hacían falta huesos para no sé qué y no no nos llegué a analizar casco de buey negro tío y la la armadura de buey de qué será tier 3 vale es armadura media de edad dominante bueno nosotros vamos con la cochinilla que es la de armadura pesada ya sabéis la armadura pesada por por excelencia igual lo que hacemos es seguir recto vamos para allá a ver qué hay ya debería hacerse bueno todavía no era para hacerse de día un tapón desde luego a cerdos macho a cerdos no les gana lo de este jardín es acojonante que marranos que son tío qué es eso mariquita negra tier 3 hostia pero es que te ponen los te pone ya la ficha al observarlo eso es cambio de la actualización a ver eso sí que es más útil y debería estar desde el principio pero el inventario más grande y todo eso pero bueno ya vale este es el estanque pero he visto desde arriba 40 de 40 huecos aquí ha caído un zumito y no lo hemos aprovechado zumito un rico zumito aquí hay un coche también aparcado y un tubo y como nos gustan los tubos vamos a meternos por el tubo ¿dónde llevará? ni pa jolera idea toda esta zona es nueva y creo que lleva a piedras level 3 o sea realmente estamos por una zona que tendríamos que estar por el puto martillo tío vaya paliza vaya paliza la gata has ganado bonita hola un castillo castillo de los trolls o de algo raro yo sé que está aquí ¿no? sí 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 castillote araña luego infectada muy bien la hija de la gran puta que estaba del otro lado pues por lo visto hay dos no habléis así de mal muchas palabras pero otra seguida otros caraballo bien venga chicos sacamos el cuerno con este y despedimos el capítulo de puta madre pues es que necesito zona de zona zona para camuflarme de las acometidas de hijo puta bueno aquí con la piedra igual bueno no nos está saliendo muy bien no 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 nos está saliendo nada bien venga un stun un stun ahora chicos venga venga uno dos tres apuramos apuramos dos tres y cubrimos y pégate pégate con ella hormiga dejo como hostia está disparando a la hormiga no vale la piedra no va mal de cobertura lo que pasa es que claro al estar la hormiguita aquí no por el culo bueno vale vale yo creo que lo aguantamos otro riquísimo y aquí en el culo mugre y parte de escarabajo bueno pues nada no nos tiran el puto cuerno lo voy a mirar otra vez o sea acaso el cuerno no es de este pero yo creo que sí a ver vamos a coger esto fabricar romper no esto aquí cuerno de escarabajo de buey negro tío tengo 10 partes ya colega 10 partes ya el cuerno mortífero resistente de un escarabajo buey negro pues ya te digo uy espera 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 no se da esto ¿no? ¡cuerno! casi me lo dejo casi me lo dejo tíos me puedo hacer un refugio lo voy a hacer aquí total yo que sé ¿qué más da? por dejar los hechos y gastar ítems ahí vamos tenemos el cuerno chicos bueno pues con esto y un bizcocho tenemos un donus también hablando de bizcochos y prácticamente amaneciendo vamos a despedir el capítulo teniendo ya todos los ítems para forjarnos el martillo de hecho podemos hacerlo en la mesa de trabajo o hacer una mesa de trabajo aquí directamente nos estamos muy alejados habría que plantearse una tirolina una tirolina desde aquí a base para recorrernos todo esto ahí lo dejo ahí lo dejo bueno en fin chicos un día productivo ya sabéis con la actualización esta que ha añadido pues bastantes cositas yo se podría considerar que estaba en modo purista y modo gilipollas también por jugar con la con la anterior pero bueno a ver tampoco me desagrada así que es cierto que he perdido valioso tiempo con el tema de llevar el inventario más pequeño vale es que al final se nota que son cuatro cinco que son diez huecos más macho y esto de desfragmentar carajo es esto no sé no sé qué he hecho no me lo he cargado el cuerno he desfragmentado un ítem de aquí no sé no sé qué llevaba no me he dado cuenta no sé qué he hecho en fin bueno lo he dicho lo dejamos aquí vale en el siguiente pues nos fabricamos el martillo y ya por fin vamos a la pulgui de Wendell o sea ya es modo modo campaña por fin otra vez bueno nos vemos en el siguiente hasta luego la pulgui de Wendell que se nota la pulgui de Wendell que se nota